La Fiscalía investigará de oficio la emisión fraudulenta de carnes de discapacidad. El gobierno también anunció la destitución de funcionarios que permitieron su entrega. 300 representantes de la sociedad civil piden un pacto ético para combatir a la corrupción sin tibiezas. Demandan acciones concretas de servidores públicos, asamblea y organismos de control. Dos policías y una empleada de la gobernación de Pastaza están retenidos en una comunidad shuar. Los captores exigen que les entreguen el cuerpo de un fallecido por COVID-19. Dos cantones vuelven al semáforo rojo en Tunguragua y Morona, Santiago. En ambos casos, incrementaron considerablemente los contagios de coronavirus.